Las carreras de autos locos de Red Bull es una competición que se realiza en muchas partes del mundo y está pensada para aficionados locales que desean crear cochecitos hechos a mano sin motor y los cuales son juzgados tanto por su estética como por su velocidad. Los vehículos por tanto solo cuentan con la fuerza de la gravedad para avanzar lanzándose desde una colina e intentando como pueden llegar a la meta intactos, algo que muy pocos consiguen como vamos a ver. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 accidentes muy divertidos de los autos locos de Red Bull. 10. Tutankaustión Esta tumba faraónica sobre ruedas parecía todo un éxito. Su diseño era fascinante y la velocidad a la que iba no era ni medio normal. Velocidad que por cierto le costó a este participante que, tras un salto, acabase volcando brutalmente durante varios metros mientras se arrastraba la cabeza por el asfalto a la vez que reducía el cochecito a las ruinas más absolutas. Aún así, pese a todo, parece que el piloto no sufrió ningún daño más allá de algunas rozaduras y chichones. 9. El Torompetazos Muy ilusionados se veía a estos participantes antes de subirse a su vehículo con forma de toro, el cual aún no lo sabían, pero iba a ser desmembrado brutalmente. La carrera da comienzo y los pasajeros se vienen arriba, pero la euforia les hace cometer un error y en la primera rampa se les desboca el toro y acaban pegándose un fuerte trompazo contra el heno de seguridad. Aún así, henchidos de esperanza, los participantes se apresuran a retomar la carrera como buenamente pueden, pero la fortuna no los acompaña y el toro vuelve a darse otra trompada mientras se va desmontando. Ya hasta las narices, el equipo decide que lo mejor es desmontar el toro y llevarlo a piezas, y ya si eso, que el carrito baje rodando como pueda. Lo que no se esperaba el participante que llevaba la cabeza es que su compañero de equipo le iba a arrollar traicioneramente mientras bajaba. Aún así, nada está perdido, parece resonar en sus cabezas, ya que se recomponen como pueden y siguen hasta la meta para acabar finalmente esta desastrosa pero divertidísima escena. 8. El volcamiento El ímpetu de este equipo de marineros estaba por las nubes. Parecía que se iban a comer el mundo con su actuación y que su barco de carreras llegaría a la meta surcando el asfalto como nunca antes se había visto. O eso creían al menos. Ahora bien, la realidad fue otra, ya que pocos segundos después del lanzamiento de la rampa, el marinero que va con los mandos pierde el control y acaba volcando brutalmente y destrozando el barco, teniendo por tanto que acabar la carrera llevando el barco entre todo el equipo. 7. El truño móvil Estos participantes cuidaron más su performance que su cochecito, y como es lógico, pagaron el precio de esto, ya que su inestable carrito de cartón ya desde un principio empieza a desmoronarse, comenzando por la especie de antena que llevan detrás, la cual no le dura ni dos metros. Por suerte, juegan con la baza de tener un habilidoso conductor que parece haber ensayado bastante, y el cual toma las curvas como un verdadero profesional. Su cara de concentración es sublime, no tanto como la de su compañero, que parece ya estar divisando lo que va a ocurrir metros antes de que ocurra, hasta que en el primer salto con el que se topan, el carrito se va de boca y acaba volcando, reventándose contra el suelo junto a sus tripulantes. 6. Usain Bolt tropezón Este equipo pretendía hacerle un homenaje al rapidísimo corredor Usain Bolt, y vaya si lo consiguieron, bueno, al menos en lo que a estética se refiere, ya que el diseño estaba muy conseguido, y en un principio parecía que el cochecito iba a la perfección, dando saltitos y tomando curvas a gran velocidad. No obstante, una leve desviación les hace sufrir un brutal tropezón contra la valla de seguridad, haciendo que sus pilotos salgan volando del carrito. Aún así, deciden rápidamente seguir, pero los nervios les traicionan y un poco más adelante vuelven a chocarse contra un lateral de la pista, quedando profundamente atascados en el heno. Así que, para no sufrir otro percance, el equipo decide que lo mejor es llevar el auto en brazos para no perder más dignidad de la ya perdida, y entre fiestas y jolgorios acaban todos llevando a Usain Bolt tropezón hasta la meta exitosamente. 5. El Fórmula Truño Este carrito de comida rápida con aspecto de vehículo de carreras tenía todas las papeletas para convertirse en uno de los autos locos más rápidos del trazado, ya que su velocidad era sublime. Desafortunadamente, esta velocidad se les puso en contra cuando no pudieron tomar una curva por ir tan deprisa, impactando de frente contra la valla de seguridad hasta salir despedidos tanto ellos como las ruedas traseras del carrito y dando de esta forma por finalizada su aventura. 4. El Trastazo Papal Imitando al papamóvil, este equipo diseñó un carrito verdaderamente espectacular, trabajándose además también mucho su performance. Y aunque se ganaron los aplausos del público, parece que no tanto los del dios católico, ya que el castigo divino que estaba a punto de acecharles era de todo menos benevolente. Tras su salida, en la que van dando bendiciones, todo parece ir bien, aunque en la primera curva cerrada ya la pasan con dificultad. Tras esto, el castigo divino está cada vez más cerca, aunque ellos no lo saben y siguen bendiciendo, hasta que llegan a la primera rampa y se terminan las risas y las bendiciones de golpe, tras un brutal trompazo de boca que hace que los dos pilotos acaben saboreando el alquitrán ante las viles risas de los allí presentes. 3. Reventad a Willy ¿Quién iba a decir que una horca podría ser un autoloco? Solo unos locos aficionados por la película de Liberad a Willy. La única pega es que más que liberar a Willy, este equipo va a reventar a Willy literalmente. Y aunque en un principio todo parece salir rodando y la horca va surcando el asfalto como si del océano se tratase, tomando las curvas a la perfección, la cosa se complica rápidamente cuando el camino se empieza a estrechar, hasta que la horca acaba por perder una aleta contra una barrera de seguridad para posteriormente acabar perdiendo el equilibrio considerablemente, aunque superando las adversidades. Desafortunadamente con la segunda rampa no tiene tanta suerte y tras un salto a más velocidad de la cuenta, acaba volcando estrepitosamente, destrozando por completo a Willy, aunque eso sí, tras esto el piloto logra recomponerse, volver a subirse y llegar exitosamente a la meta. 2. El avioncito Fiu Fiu Este espectacular avioncito prometía mucho, sus detalles estaban cuidados al máximo e incluso tenía un paracaídas para controlar su velocidad, por lo que al principio todo parecía que iba como la seda. No obstante, todo se tuerce repentinamente cuando llega a la primera rampa, ya que tras un lamentable salto el avión cede hacia adelante, cayendo estrepitosamente de morros y dejando al avioncito Fiu Fiu prácticamente en las ruinas. Aún así, como dicen, la esperanza es lo último que se pierde, por lo que los participantes deciden arrastrar como pueden los restos del avioncito hasta la meta, intentando de esta forma reparar un poco la dignidad que se han dejado repartida por el suelo. 1. Toy Osteori Si os gusta Toy Story, sin lugar a dudas este bólido os va a encantar, ya que está cuanto menos bien conseguido a la par que el diseño de los personajes. No obstante, la apariencia no es lo único que cuenta aquí, y aunque el cochecito parece ser tremendamente rápido en un principio, no es muy maniobrable que digamos, tal y como podemos apreciar en la primera curva que intentan tomar, puesto que el giro les lleva a volcar terriblemente. Aún así, la historia continúa y Bush y Woody prosiguen su desastrosa aventura intentando recomponerse, hasta que, tras un gran salto, Bush pierde el equilibrio y cae de espaldas catastróficamente, dejándose la columna vertebral en el suelo, por lo que Woody decide abandonar a su compañero para terminar la carrera, realizando una entrada triunfal con un lamentable giro que lo lleva a dar vueltas de campana, como si de una venganza del karma se tratase por haber abandonado en la carrera a su gran amigo Bush.